Corona, todo con medida. Toluca es muy especial para mí en mi carrera, y no porque hoy esté trabajando en él, sino en mi carrera fue y será muy importante. Conozco lo que es el club deportivo Toluca, la expectativa, el siempre buscar salir campeón. La idea es ganar el próximo domingo. No es la idea, es la mentalidad que tenemos y ojalá que así sea. Hoy preparado para estar en esa banca que se alcanza a ver por aquí, ¿no? Sí. ¿Tienes entusiasmo? Sí, sí, sí. ¿Qué entra en la cabeza? Fíjate que estoy entusiasmado. Hasta de repente me siento raro el no sentir nervio. Tal vez el domingo va a haber ese nervio, porque fui como jugador muy apasionado. Me ganaba de repente también el nervio. Pero hoy creo que no va a ser la excepción. Pero sí estoy emocionado, ilusionado, ver al estadio. Desgraciadamente no vamos a tener o no hemos tenido gente en los estadios por toda la pandemia que ya tiene tiempo. un poco. Pero estoy feliz. Ojalá que esa felicidad se agrande un poco más en el buen sentido de que vamos a tener un resultado positivo. Entonces, hoy estoy con ganas. Ya quiero que sea domingo. Y bueno, hoy vamos paso a paso. He trabajado bien. Tenemos buenos jugadores. Entonces, estoy tranquilo por ahora. No sé qué va a pasar. Ahora, como director técnico interino, yo creo que no tienes tanto nerviosismo porque estás bien arropado, ¿no? Sí. Cruz Alta. Estamos bien arropados totalmente. Sí, sí. Gente de casa. De Orlando Serna. De Orlando Serna. De Chicharro Lozano. De Chicharro Lozano. De Chicharro Lozano. Que es toda una identidad junto con José Manuel dentro del Club Deportivo Toluca, lo que representan. Cruz Alta acá ganó cuatro o cinco títulos. Lozano ganó también sus dos o tres títulos acá. Entonces, qué mejor que estar arropado con gente institucional, con gente capaz, con gente con deseos de triunfar también en este medio ya hoy como auxiliares o como parte del cuerpo técnico. Y estoy, por eso es que estoy tranquilo, ¿no? Y porque también sé de los jugadores que tenemos. Entonces, eso reitero mucho. Me deja muy tranquilo. No sé qué va a pasar el domingo. Igual invaden un poco los nervios naturales, normales. Pero bueno, afrontarlos de la mejor forma. Oye, es un partido muy importante. Demasiado importante. Porque depende de ese partido el futuro del equipo. Sí, sí, sí. Es un partido que tiene exactamente ese ingrediente más, ¿no? Hoy estamos en una décima posición. Donde si hoy terminara, estás peleando un repechaje. Pero si el domingo ganas, que primariamente Dios así sea, te va a meter a la lucha por la calificación. Entonces, es un reto importante. Como tú lo mencionaste en algún momento, soy un hombre de retos. Siempre fui así, de retos. De buscar trascender, de buscar luchar. Y hoy esa esencia va a seguir. Entonces, qué mejor que el reto del domingo. Y Dios quiera que todo salga bien.